¿Recuerdas hace tiempo cuando se criticaba la casa blanca de Enrique Peña Nieto y se mencionaba que con la 4T encabezada por nuestro cabecita de algodón las cosas serían diferentes? Bueno, pues parece que la única diferencia es el color de la casa, ya que ahora en lugar de casa blanca es casa gris. ¿Qué cambio tan radica de verdad? Así que, ¿alguien sabe qué pasó con las supuestas promesas de transparencia y cambio? Y claro, aquí una vez más aplicaré la frase de la casa siempre gana. Esto surge a partir de que se comprueba que el hijo mayor del presidente José Ramón López Beltrán usa como prestanombres a Guillermina Álvarez, quien es asistente de la directora general de la jornada. ¿Podría ser una coincidencia? Claro, pero hay que considerar otros elementos de importancia, como que, por ejemplo, la jornada es quien más dinero ha generado gracias a la 4T y al gobierno de nuestro cabecita de algodón, además de los posibles vínculos de compadrasgo que tiene con ella. Resulta un poquito irónico que una administración que prometió transparencia y cambio esté generando esta clase de preguntas, esta clase de dudas, por si fuera poco. En un video difundido por mexicanos contra la corrupción y la impunidad, se puede apreciar un comportamiento que pondría en duda todo lo que supuestamente representa la 4T. Así que, ¿qué opinan? ¿Realmente es una cuarta transformación? ¿El hecho de que haya cambiado de una casa blanca ahora a ser una casa gris amerita ser la 4T? Ya saben, déjenlo en la caja de comentarios y les dejo el video difundido en redes sociales. La historia de la llamada casa gris se repite, pero ahora en México. ¿De dónde vienen? De mexicanos contra la corrupción, pasamos a prensa. Aquí está mi tarjeta. ¿Se pueden ir, por favor? Sí, mira, una prensa. No, ¿se pueden ir? Rápida. Están en mi casa, ¿se pueden ir, por favor? No, váyanse ya. Váyanse, llámame, váyanse o llamo a la policía. Esta casa está en nombre de Guillermina Álvarez Caliño. Váyanse o llamo a la policía. Váyanse. Somos prensa. Váyanse. No son prensa, váyanse. Sí, somos prensa, somos prensa. No, no, mi tarjeta. Váyanse. Sí, sí, sí. ¿No puedes volver? ¿Qué? ¿Eh? Digo, te estamos viniendo a preguntar todo. No, váyanse. Sí, solo queremos saber desde cuándo viene a la casa. Váyanse, váyanse. No es provocación, estamos hablando con todo respeto. Solo queremos saber desde cuándo viene a la casa. Váyanse. Bueno, entonces, Guillermina Álvarez Caliño. Váyanse. ¿No hubo postura? Váyanse. 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 Ya váyanse. Vaya váyanse. 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 A la buena, a la buena. El hijo mayor del presidente López Obrador ocupó en Houston la residencia de un alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía con millonarios contratos en Pemex. Ahora, documentos de la Sedena ponen en evidencia que José Ramón López Beltrán tiene su residencia particular en México, en una casa en Coyoacán, que es propiedad del asistente personal de la directora de la jornada, periódico que ha recibido el mayor monto de contratos en el actual sexenio. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad corroboró que la escritura pública de esa casa está a nombre de Guillermina Áurea Álvarez Cadengo, que en el directorio de la jornada aparece como asistente de la directora general de ese periódico, Carmen Lira Sade, con quien el presidente López Obrador tiene un vínculo de compadrasgo. Al igual que ocurrió con la llamada Casa Gris, esta otra casa también está vinculada a un proveedor gubernamental. Diversas tarjetas confidenciales encontradas en los archivos hackeados de la Sedena revelan que entre el 8 y el 22 de febrero de 2021, José Ramón López Beltrán, su esposa Caroline Adams Solano y uno de sus hijos recibían cuidados médicos después de que los tres contrajeran COVID-19. Los contratos gubernamentales a la jornada se multiplicaron en el actual sexenio. En 2018, que correspondió al último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, la empresa Desarrollo de Medios SADCB, Razón Social de la Jornada, recibió 96 millones de pesos en contratos de publicidad gubernamental. Mientras que el año siguiente, que fue el primer año de AMLO, el monto se duplicó al sumar casi 200 millones de pesos de acuerdo con información oficial disponible en la plataforma de Compranet. En todo el sexenio de Peña, los contratos a la jornada sumaron 368 millones de pesos, mientras que entre 2019 y 2022 el monto asciende a 750 millones de pesos. Es decir, en cuatro años de la actual Administración Federal se asignó a la jornada un monto equivalente a más del doble de los seis años de Peña. Están muy desesperados. Ayer fueron a la casa donde vive José Ramón, o sea, a esperarlo ahí, a acosarlo. Ah, sí, es un acoso. Pero tampoco, ya le digo a mis hijos, aguante. No caigan en ninguna provocación. Es como si yo voy o va gente a la casa. Eso no se debe de hacer. De López de Mola, o de Claudio X. González, o de López Dóriga. No. Esto es debate público, político. Sí, 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 algunos sí. Y este, pero hagan la cuenta, vean el reportaje. Este, no es nada. Es una desesperación, o sea, este, es calumnia. ¿Más nada? ¿El conflicto de interés? Nada, nada, absolutamente. Nada, nada, nada. No hay ningún problema. Este, que porque el primo del amigo, de la hermana, que es amiga, o este, de Andrés, ¿no? Y, nada. Nada, este, vean, o sea, ustedes mismos, hagan el análisis, o sea, del reportaje. Pero bueno, es muy sencillo. Hay cosas que no se pueden ocultar en la vida. Como dos o tres. Y una, que no se puede ocultar, pues, es el dinero. Entonces, es sencillo. Vamos a intercambiar. Y, este, y aclarar, cómo obtuvimos lo que tenemos. Y así se resuelve. Una vez, este, porque esto no es nuevo, ¿no? Lo hemos padecido por años. Una vez, este, un conductor, Beteta, estaba en un reportaje. Igual que es Ciro, y que es López Dóriga, y que, este, Sarmiento, Luz Zuckerman, el otro que dijo que ya me había muerto, este, Alarraki, pero hay otro que también, bueno, es que me mataron mucho, ¿no? Este... Y... Y... Gracias por ver el video